Hola, ¿cómo están? Bienvenido a Antojitos con Minerva. En esta ocasión voy a preparar unos vegetales estilo mediterráneo. Como pueden ver, aquí tengo ya tres calabacitas. Tres calabacitas, un trozo de cebolla, tres dientes de ajo, tres cuartos de garbanzo. Y estas, que se me olvida el nombre, espárragos. Bueno, aquí tenemos tres cuartos de kilos de espárragos, un cuarto de espinacas, un cuarto de kilo, y le vamos a poner turmeric. Bueno, y sal al gusto. Vamos a prepararlo ahorita, a picar todo, para luego lo vamos a freír. Bueno, aquí ya está todo picadito, la cebolla, el ajo, todo, todo ya está listo. Ahora lo vamos a freír. Bueno, aquí tiene un poquito de aceite de oliva. Es al gusto, pero aquí tiene como unas tres cucharadas. Vamos a freír la cebolla. Vamos a dejarla que razone tantito. Unos diez segundos, o unos veinte segundos. Y luego le vamos a agregar el ajo. Le vamos a agregar una cucharadita del, vamos a agregarle poca, del turmeric. Un poquito más. Eso sí lo tienen, porque a veces que uno no lo puede conseguir. Si no tienen, lo agregan, y si no, pueden omitirlo, o sea, no agregarlo. No hay problema, igual va a quedar rico. Bueno, ahora sí le vamos a agregar la, le vamos a agregar los espárragos con la calabacita. También se puede agregar el tomate, tomate rojo. Y sal al gusto. Vamos a agregar. Vamos a agregar un poquito de amarillo. Vamos a agregar un poquito de amarillo. Y vamos a agregar un poco de sal. como la calabaza suelta el jugo igual a las espinacas así que no le vamos a agregar agua la vamos a tapar también para que se suelte el jugo y se cocine bien luego le vamos a poner unos 5 minutos para agregarle luego las espinacas, vean que las espinacas rápidamente se cocinen bueno aquí ya pasaron 5 minutos, le vamos a agregar también de una vez el garbanzo, ya está semil cocido vamos a dejar ahí unos 10 minutos, pero también le voy a agregar las espinacas encima para que también se vayan ya cocinando este se ve mucho, pero en realidad se va a hacer poco está muy bueno lo vamos a tapar para que se cocine bien lo que está abajo 10 minutos bueno, vamos a revisar todavía no pasan los 10 minutos, pasan como unos 7 minutos bien, nada más, qué tal esto ya casi ya está nada más, la vamos a probar de sal y vamos a ver si le falta y vean, desaparecieron las espinacas pero es porque se hacen poquitas vamos a dejarlo otros, los 3 minutos que nos hacen falta bueno ya tenemos ahora sí listo este guisado estilo tipo mediterráneo muy sabroso muy rico y fácil de hacer para aquellas personas que son vegetarianas veganas también, verdad, que no llevan nada de animal está muy rico esto y créanme que el este el turmeric que le pusimos le dio color y le dio sabor pero también como les digo, si tienen, si no, pues no, no le pongan nada más con el ajito y la cebolla también le da muy buen sabor bueno amiguitos, espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video hasta pronto